5. Hay cosas que el rey Felipe ya no puede creer. Los medios que dedican vida y obra a los pasos del monarca lo han dejado descansar por hoy y se han ocupado del príncipe William. 6. La conmoción existente en la realeza llegó al rey Felipe y las comparaciones han sido inevitables entre Zarzuela y Buckingham. Se trata del positivo por coronavirus que ocultó William. 7. El coronavirus había entrado al mundo de las realezas europeas desde marzo y el rey Felipe tomó rápida acción en ponerse la situación al hombro junto a Letizia. 8. El primer susto del rey Felipe vino precisamente por la reina Letizia, quien había mantenido contacto estrecho con Irene Montero, confinada en el más estricto aislamiento sin ver al rey Felipe ni a las niñas durante 15 días. Letizia cumplió la cuarentena hasta que volvió a ocupar sus funciones. 9. A diferencia de lo sucedido en la familia del rey Felipe, el príncipe Carlos fue el primero en contagiarse y luego le siguió el primer ministro de Boris Johnson. 10. Lo que ni el rey Felipe hubiese imaginado es la noticia que hace unas horas ha revelado la mismísima BBC sobre el príncipe William, quien será homólogo del rey Felipe próximamente. 11. El positivo de William se dio el pasado mes de abril, pero lo mantuvo en secreto para no aumentar la preocupación de los ciudadanos. El anticipo había sido de Desán, pero la conmoción llegó a España y a los medios que cubren la vida del rey Felipe. 10. Los Flowers y El Primero. ¡Suscríbete al canal!